María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque el corazón es el lugar íntimo en donde nos encontramos con Dios, en donde nos encontramos nosotros tal cual somos, y es en donde podemos poner, sí, todo aquello que amamos, todo aquello que asumimos, pero también aquello que aún y cuando no entendemos, aceptamos, porque sabemos de quién viene. Yo te invito, guarda todo esto en tu corazón, dialógalo ahí con Dios, y siguiendo el ejemplo de María, alcanza la alegría que tienen aquellos quienes creen en la palabra de Dios. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio, el Señor te bendice.